Me gustas mucho Me gustas mucho No rompas más Mi pobre corazón Estás meando justo Tiendelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Tiendelo Me vas y canta en línea A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Palante Azúcar Azúcar Ya tengo azutita Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Y el movimiento sexy Es el nuevo ritmo Que traigo para ti Por lo de Lidia Lidia, Lidia, Lidia Por lo de Lidia Sígueme Por lo de Lidia, Lidia, Lidia Por lo de Lidia Sígueme Por lo de Lidia, Lidia, Lidia Por lo de Lidia Sígueme Yo soy así, yo soy gente, nunca cambiaré, yeh, yeh, yeh ¡Vaya, vaya! ¡Aquí no hay playa! ¡Vaya, vaya! ¡No hay playa! ¡Vaya, vaya! Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta Yo para ser feliz quiero un camión Llevaro el pecho, tatuado, en camiseta, más canto lago Yo para ser feliz quiero un camión Cualquier noche los gatos de tu callejón Mabiarán a gritos esa canción Dame una de azúcar, dame uno de azúcar Dame tres de azúcar, blanque morena, blanque morena Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Éxame la culpa A mí me gustan, me gustan mayores Es lo que llaman señores Es lo que llaman la fuerza y te mandan flores Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no parto Eso no parto Baby, hoy no vamos a dormir Quiero traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Oh, son mis amigos De la calle pasamos las horas Oh, son mis amigos Hoy los buenos recuerdos Se caen con las escaleras Y tras marido tequila Ya sube, se va, se ve, se va, 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 se va Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Se moj me quede zagrebar Yo no pucar ritma un mes tú Yo rizame la copa fech Te plexan a la tela y un pe la veure Yo siempre decía que a la mañana les mataría Pero que para el migdia andaba bien durad Somos los obreros, a base de este pueblo La gente siempre está en el mismo enclao Vuelvo bien pensado en el que nos tiene callado Si te conas y no quieres jugar ¡Arriba! ¡L'existencia! ¡L'existencia!